Música Comenzó la 35ª peregrinación juvenil a Luján Como pueden ver, estamos en Iñer Recién a media hora de caminar Mucha presencia de jóvenes, obviamente Música Bueno, y acá todos, con mucha alegría, peregrinando hacia nuestra madre, hacia la Virgen de Luján Y acá todos, con mucha alegría, peregrinando hacia nuestra madre, hacia la Virgen de Luján Y se van, se van los chicos con el móvil número 20 Los chicos de Perfecto Socorro Perfecto Socorro, ¿de dónde? Perfecto Socorro Bueno, acá estamos en la Plaza de Morón Donde están esperando a los peregrinos con mucha alegría Ya acá se pueden ver los distintos contingentes de las distintas parroquias, capillas Que bueno, esperan a sus peregrinos Con esta tarjetita que acá les mostramos Nos recibieron en la parroquia de Lourdes, en La Plata, con quienes salimos nosotros Así que bueno, acá estamos junto a nuestra madre Y con la consigna de este año que nos presentó el Papa Francisco Madre, ayúdanos a unirnos como pueblo Bueno, y acá están los puestos sanitarios Que van también recibiendo a los peregrinos y ofreciendo agua En este caso de Aiza, la empresa Aiza Bueno, y con voluntarios que van haciendo su trabajo ¡Gracias!